La sección de robos del OIJ pide su colaboración para identificar al vehículo que se observa en este momento en su pantalla y es que está vinculado con un aparente robo que ocurrió en la noche del 17 de diciembre pasado en San Rafael de Escazú cuando al parecer dicho vehículo fue utilizado para ingresar a una vivienda en esa localidad donde sustrajeron algunos bienes. Se trata de un auto pick-up color rojo con cajón. Cualquier información, ahí usted lo tiene en pantalla. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 del OIJ o al WhatsApp 8800-0645. Recuerde que es información confidencial y que no le pedirán su identidad.